¿Qué es el agua? Es la indicación muy precisa del gobernador que trabajemos con toda nuestra capacidad y con toda la intensidad para poder rehabilitar lo antes posible el agua de estos pozos y nutrir de nueva cuenta las redes de todas estas poblaciones que se han visto afectadas. Hoy esa noticia tan agradable precisamente de estos 19 pozos que avisamos el día de ayer y que en una rueda de prensa estuvimos dando a conocer a todo nuestro estado. Y que precisamente hace unos minutos estamos ampliando estos 19 pozos, estamos aumentándolos ya a 22. Hace apenas unos minutos precisamente aquí en Ures recibimos la noticia a través de nuestro comisionado de operación sanitaria Álvaro Israel Pérez. De los resultados de tres pozos más, específicamente el Arispe 1, Arispe 2 y San Felipe de Jesús que se suman a la lista de los otros 19 que notificamos ayer para en este momento elevar la lista a 22 comunidades, 22 pozos perdón, que abastecen a las redes de estas comunidades. ¡Gracias!